Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se arrancó. Se arrancó el toro. Y arrancamos con el toro. ¡Gol! 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 ya se acabó ya se acabó no se asuste siempre las hicieron levantarse como no queriendo nos dieron un susto ah ¡Gracias! ¡Una diversión! ¡Gracias! 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 ¡¡Leyones de ustedes! ¡Un saludo! ¿Estás grabando? ¡Quitense el cubrebocas! ¡Quitense el cubrebocas por conocerlo! ¡Un saludo a mis hijos de mi hjulmada, California! Aquí está el recinto Repalón, un recinto chiquito para un recinto de esto. Y a todos mis hijos, a Juan, a Carlos, a Yolanda, a Nicés que están en Piscose, a Toña, a Laura, hija de mi hermana. Y aquí está el Repalón, acabo de llegar a California, a todos mis ánimos de trabajo de acá, a Juan. Ahí está, saludos, saludos. De parte de Ramón, hasta allá. De parte de Ramón, ahora. Ramón, ahora, ahí está. Ya sabes que el lujo repaló. El vicio resalvará el día de juicio. La muerte, mejor primero, por no ofenderte, regala el cielo. Llegué la mano, oh madre mía, para ensalzarte de noche y día. Llegué la mano, oh madre mía, para ensalzarte de noche y día. La licencia de la gloria, a la luz te espera, cantando victoria. Llegué la mano, oh madre mía, para ensalzarte de noche y día. Llegué la mano, oh madre mía, para ensalzarte de noche y día. Llegué la mano, oh madre mía, para ensalzarte de noche y día. Llegué la mano, oh madre mía, para ensalzarte de noche y día. Llegué la mano, oh madre mía, para ensalzarte de noche y día. se encuentra allá. Allá están? Sí, allá está Juan. ¡Y viva la Virgen de Zapopan! ¡Viva! La Mónica. Esa gana se acabaron. La Cristina, José. Se encuentran en San Antonio. Bueno, bueno. Salude. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Chano Bermúdez. De parte de Chano Bermúdez. Ahí está el saludo para toda la familia. Gracias Chano. Gracias Chano.